Muy buenas tardes, el día de hoy, martes, les damos la bienvenida a la Comisión Número 27 de Deportes. Le pido a mi compañero, el Regidor José Mario Ññiguez, que nos apoye con el registro de asistencia. Buenas tardes, con gusto, Presidenta. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Ññiguez Franco, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Le comento, Presidenta, que estamos seis de siete ediles, por lo tanto hay coro. Muchas gracias, también tenemos como invitado al Director de Fomento Deportivo, el Maestro Ramón Tejeda Reyes. Bienvenidos, habiendo coro, le pido que me ayude con el orden del día, por favor. Con gusto, como propuesta del orden del día, tenemos registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante el oficio 558-2023, firmado por el Maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita que se autorice un vale de gasolina por 23 litros al vehículo externo a la dependencia Urban Modelo 2009, para una salida de grupo de los equipos de fútbol de la Sexta y Séptima División, que se realizó el pasado 25 de noviembre del 2023 en Tlaquepaque. Como punto número cuatro, mediante el oficio 561-2023, firmado por el Maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita que se autoricen dos vales de gasolina por 28 litros cada uno, al vehículo externo a la dependencia Dodge Ram Wagon 99, para llevar a atletas para chequeos por parte del personal del CODE, que se realizó el sábado pasado, 25 y 26 de noviembre del 2023 en la ciudad de Guadalajara. Como punto número cinco, mediante el oficio 568-2023, firmado por el Maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se hace la petición para la entrega de los incentivos económicos a los 46 deportistas que representaron al municipio en eventos nacionales e internacionales en el 2023 y que se obtuvieron medallas. Se adjunta el listado de los deportistas con los resultados obtenidos en el tabulador y la copia del presupuesto. Cabe mencionar que esta dirección cuenta con el presupuesto suficiente en el proyecto 61, que es apoyo al alto rendimiento, partida 441 por la cantidad de 200 mil pesos en moneda nacional y de igual manera cabe señalar que algunos de los deportistas son menores de edad, por lo que los apoyos económicos saldrían a nombre de algunos de los padres de familia o tutores. Como punto número seis, y mediante el oficio 571-2023, firmado por el Maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita, se autorice un vale de gasolina por 25 litros al vehículo externo a la dependencia Urban modelo 2009 para la salida de los equipos de fútbol de la Sexta y Séptima División, que se realizó el pasado sábado 2 de noviembre del 2023 en la ciudad de Laquepaque. Como punto número siete, puntos varios, y como punto número ocho, clausura. Es cuanto, Presidenta Julián. Muchas gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, les pido que lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres, por favor. Con gusto. Como punto número tres, mediante el oficio 558-2023, firmado por el Maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita que se autorice un vale de gasolina por 23 litros al vehículo externo a la dependencia, que es Urban modelo 2009, para una salida de grupo de los equipos de fútbol de la Sexta y Séptima División, que se realizó el pasado 25 de noviembre del 2023 en la ciudad de Laquepaque. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Este es en el sentido de apoyo con vales de gasolina para nuestros deportistas representativos del municipio. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Si están a favor... Adelante, regidora. Buenos días a todos y todas. Gracias, Presidenta. Yo nada más tengo una duda. En cuanto al punto tres, habla sobre un traslado a Laquepaque de los equipos de fútbol y es una Urban 2009 y dice que es por 23 litros. Y en el punto seis, es del mismo vehículo, el mismo destino, el mismo equipo, pero dice por 25 litros. Preguntar por qué la diferencia de dos litros ahí. Sí. ¿Es cuánto? El punto tres y el punto seis es el mismo vehículo, el mismo modelo, los mismos equipos, el mismo destino, que es Laquepaque. Uno es el 25 de noviembre y otro es el 2. Mi pregunta nace en cuanto acá es un valde de gasolina por 25 litros y el primero es por 23 litros. Y la pregunta es a raíz porque en la primera comisión les había preguntado si había como un tabulador de acuerdo al vehículo, el rendimiento y demás, que el maestro Tejeda nos hacía a favor de enviar. Nada más preguntar por qué la diferencia de dos litros. Muy bien. Bueno, es un error de dedo, es un vehículo diferente. Fue error de dedo al enviar las placas, pero es un vehículo diferente. Es por eso la diferencia de los dos litros. Ahorita lo checamos. O si gustan, le podemos dar la... Si están de acuerdo, le damos la palabra al director de Fomento Deportivo. Me apoyan levantando la mano. Adelante, maestro Ramón. Gracias, presidenta. Le decía que en este caso fue un error de dedo de nosotros, porque los vehículos habitualmente, los equipos de sexta y séptima, los rentan los padres de familia. A veces varía el año, a veces varía el modelo del vehículo, que es donde puede estar esa parte, pero básicamente es donde tenemos que apoyarles con el vale y vamos a corregir esa parte para que cuadre bien. Gracias. Bueno, es que me sigue quedando la duda, porque si es un vehículo diferente, pues no es un error de dedo. O sea, me refiero a que en las dos dicen Urban, modelo 2009, y de hecho ni siquiera en ninguno de los dos dice o menciona las placas. Yo creo que es, bueno, si es correcto lo de la gasolina, pues a lo mejor hay un error en el modelo y en la marca. No sé mucho de vehículos, ¿eh? Perdón, si menciona las placas, es JHB 152.1. Yo creo que fue error al transcribir el punto, pero en el oficio sí viene especificada las placas. Y a dónde llegaron. Si no se especifica todo, me imagino que ha de haber sido un error de placas. Ok. Lo checamos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido levanten su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cuatro. Con gusto, como punto número cuatro, mediante el oficio 561-2023, firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita que se autoricen dos vales de gasolina por 28 litros cada uno al vehículo externo a la dependencia, que es el Dodge Ram Wagon 99, para llevar a los atletas para chequeos por parte del personal del CODE, que se realizó el sábado 25 y el domingo 26 de noviembre en la ciudad de Guadalajara. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cinco. Con gusto, como punto número cinco, mediante el oficio 568-2023, firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde hace la petición para la entrega de incentivos económicos a los 46 deportistas que representaron al municipio en eventos nacionales e internacionales en el 2023 y que obtuvieron medallas. Se adjunta el listado de los deportistas con los resultados obtenidos, se adjunta el tabulador y la copia del presupuesto. Cabe mencionar que esta dirección cuenta con presupuesto suficiente en el proyecto 61, que es apoyo al alto rendimiento, en la partida 441 por la cantidad de 200 mil pesos en moneda nacional y de igual manera señalar que algunos de los deportistas son menores de edad, por lo que los apoyos económicos saldrían a nombre de alguno de los padres de familia o tutor. Es cuanto. Muchas gracias. Si están a favor de darle la voz al maestro Ramón Tejeda Reyes para que nos platique cómo hizo el tabulador. Teníamos otra propuesta, pero se salía el presupuesto y por más que buscamos, ya no hubo cómo hacer una extensión, una ampliación. Entonces, se tuvo que quedar en los 200 mil pesos que teníamos presupuestados a principio de año. Si están a favor de darle la voz al maestro Ramón Tejeda, le pido levanten su mano. Adelante, director. Muchas gracias, presidenta. Pues aquí tenemos la presentación de los apoyos a los medallistas. Este año tuvimos una cantidad récord de medallistas, tuvimos 46, el año anterior fue 36. Es una alza del crecimiento del deporte y de los deportistas que siguen poniendo en alto nuestro municipio. Y como parte de, pues, queríamos entregarse un incentivo por estos logros nacionales e internacionales que han conseguido para poder ajustar el presupuesto que teníamos disponible, que eran 200 mil, y el número de medallistas, que era 46. Hicimos por ahí un tabulador, que es una hojita que ustedes tienen por ahí a la mano, haciendo, pues, la propuesta de cuánto entregar, haciendo una jerarquía o jerarquización de los eventos según su relevancia. Por ejemplo, tenemos hasta arriba los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. O tuvimos dos deportistas, uno en cada uno de ellos. Y de ahí sigue el tabulador, está hacia abajo, con dos oros o oros en competencias internacionales. Oro en competencia internacional, plata y bronce en competencia internacional, cada uno con diferente cantidad. Y posteriormente ahí bajamos a las competencias de Juegos Nacionales con ADE o nacionales, donde se vieron más de dos oros. Dos oros, un oro o plata o bronce, cada uno con su respectiva cantidad, haciendo una diferenciación, para poder incentivar a que los deportistas mantengan este rendimiento y estas ganas de ponerlo en el municipio para el siguiente año también. Y que cada vez sigan sumando más y más deportistas. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Adelante, regidora. Gracias. Buenos días, nuevamente. Nada más me gustaría, bueno, estoy súper de acuerdo, maestro, agradezco siempre su trabajo. Estoy súper de acuerdo en aprobar los incentivos a los deportistas, lo hablábamos previo a la comisión. Nada más sí me gustaría, presidenta, que se asentara en los acuerdos, que es lo que se está aprobando, de acuerdo al listado que presenta el maestro, el listado de ahí estás, porque en el orden del día no se menciona. Se dice que se adjunta el listado de los deportistas con los resultados obtenidos, con el tabulador, pero el tabulador trae propuesta 1 y 2, que efectivamente uno nos dice que se pasa de los 200 mil que hay en la partida, y entonces nada más que se especifique que lo que se está aprobando es lo de la propuesta 2. ¿Es cuánto? Ok, muchas gracias. Sí, sería la propuesta 2, déjense las paso, para que la vean, porque pues la propuesta, la otra definitivamente se pasa, entonces nos tenemos que quedar exactamente con los 200 mil pesos, que bueno, los más altos, sí, así es como quedaría. Sí, había 29 mil pesos excedentes a lo que se tiene disponible en la propuesta 1, entonces nada más que lo que se hace en el acta, que se mencione que de acuerdo al listado, pues lo que está aprobando es de acuerdo al tabulador de la propuesta 2. De la propuesta 2, así es, es el que queda. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o...? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad, pasamos al siguiente punto. Claro que sí, Presidenta. Punto número 6, mediante el oficio... Mediante el oficio 571 y diagonal 2023, firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita que se autorice un vale de gasolina por 25 litros para el vehículo externo a la dependencia, que es el Urban modelo 2009, para una salida de los equipos de fútbol de la 6ª y 7ª División, que se realizó el pasado 2 de noviembre del 2023, en la ciudad de Tlaquepaque. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, lo pido manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad, pasamos al siguiente punto. Como punto número 7, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? El siguiente punto. Y como punto número 8, clausura. Siendo la una de la tarde con 23 minutos, damos por clausurada esta comisión número 27 de Deportes. Muchas gracias, compañeros, y buenas tardes.